Continuando con los de Ventaneando, pues resulta que pues en las diferentes plataformas, en diferentes medios, pues siguen circulando muchas versiones sobre qué va a pasar con Daniel Bisoño y Ventaneando, porque pues por un lado hay quien dice que ya no va a regresar en el 2024, que sería hasta el próximo año cuando regrese, estamos en abril, ¿no? Toda falta un buen, pero que al parecer pues no sé si se basan en rumores del diagnóstico médico, qué podría estar sucediendo. Ahora, sí es muy estresante para Daniel el conducir un programa todos los días en vivo, o sea, realmente a una persona que ha pasado por momentos de salud muy significativos, como casi morirse, yo creo que sí tendría que modificar muchas cosas de su vida, entre ellas conducir diario Ventaneando, porque aunque parece fácil, en realidad no lo es. En realidad el hecho de estar en vivo ya genera una adrenalina distinta a un programa grabado, a un programa que se graba en otro tipo de formato, ¿no? Probablemente por eso es que a lo mejor va a tardar en aparecer, hasta que se, hasta que sientan que esté 100% recuperado. Sí, decir tanta tontería en vivo, sí, o sea, como tú y yo todos los días, sí, sí, mentalmente sí dices, ay, ahora que. Ahora que me invento. Ahora que me invento, sí, o sea, ¿en dónde? Pues sí. Pues sí, luego reclaman y dicen, ay, que ustedes se equivocaron en tal, ay, hacemos cuatro programas todos los días, no manches, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Sí, es que es un trabajo de mantener el ritmo y mantener el. La coherencia. La, pues bueno, la coherencia como que a veces ya no, ya, ya queda poquita ya, pero sí el, ¿no? La energía. Exacto. Tiene que estar arriba siempre. Sí, 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 porque no es lo mismo cuando tú platicas con alguien ahí en tu, en, en tu casa, tranquilo, a cuando sabes que te están viendo millones de personas, como el caso de él, que lo está viendo tanta gente en directo y en vivo en ese momento, ¿no? Es, pues es, es mucha responsabilidad, es televisión abierta, ¿se entiende? No, y aparte con la chapoy. Ah, es cierto. Yo creo que es el doble de. Depresión. Estrés. Ajá, exactamente. Cuando se va la chapoy, yo creo que todos. Respiran. Descansan. Sí, sí, respiran, porque pues debe ser mucha tensión que siempre con los ojos los está guiando, que siempre, ¿no? Que esto ya no le gustó la chapoy, ahora. Ajá, ya la regué, ya la. Ya la cajetíe, ahora que sigue, ¿no? Pues mira, pues los rumores son esos, que podrían no volver en 2024, es un rumor fuerte, nada confirmado, como muchas de las cosas que se han dicho de Daniel, pero también ha habido muchas cosas que se han dicho y que a lo largo del tiempo se confirman. Entonces, en una de esas, y sí es cierto que hasta el 2025 regresa. Pues simplemente, ¿cuánto tiempo tiene que salió del hospital? Yo pensaba que luego, luego iba a regresar. No, 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 no. Yo creo que tiene que recuperar voz, peso, energía, son muchas cosas. No, pero si a eso le sumas que está en duelo. Ah, es cierto. Y dicen, los rumores dicen que para que esté tranquilo lo han tenido que estar este sedando o medicando. Que esas pastillas, acuérdate que son mucha prueba y error. O sea, pueden darte una dosis y si la dosis se dispara, o sea, para estar al aire y trabajando. No, pero es que aparte su personaje, porque es un personaje, es el del divertido, el chistoso, el chispeante. El que se burla hasta de la muerte. Y ahorita que está en un duelo, pues yo supongo que su ánimo no está como para estar contando chistes al aire. No, no, no es fácil, no es fácil, no es fácil. O te pones en modo automático después de un duelo, como dices tú, pero aquí son dos cosas a la vez. Porque no solamente es vas con el duelo, vas con tu salud. O sea, tu salud tampoco está al 100%. Emocional y físicamente no está al 100%. No, no, no. Para aparecer en una pantalla tan importante como lo ves ventaneando. Tendrán que pensar. Sí, pues no todo es Maribel Guardia que perdió a su hijo y da funciones. Pero también porque es actriz, ¿no? Y entonces de alguna manera como que ella bloquea. Pero bueno, dos bandido y sueños actor están en la misma obra. Pues, ajá. Pues sí, pues sí. Sí, sí. Bueno. Pero, por ejemplo, Maribel. O sea, Maribel, o sea, si en la celebrada la hemos visto llorar y todo, sabe cómo manejar este tipo de cosas, ¿no? Como controlar, dejar de llorar, por ejemplo. Supongo que tienen técnicas, ¿no? Claro. Porque pues no nada más la muerte de su hijo, sino que a lo mejor alguna vez llegan al teatro. ¿Cuándo se murió Joan? ¿Cuándo se murió Joan? Bueno, como me duele el estómago y no tengo ganas, simplemente estoy cansado. Llegan al teatro y. Tienen que tener esa técnica, esa técnica de saber en qué momento, ¡fum! Despegarse de Maribel y ahora soy la de La Lagunilla, Doña Lancha. Ajá, exacto. Entonces, Daniel, yo no sé si tenga la técnica, porque acuérdate que no terminó de estudiar la actuación. Estudió un poquito tiempo en el C.A. y lo corrieron. Bueno. Entonces, tampoco es que sea un actorazo, ¿verdad? O sea, de que digas tú tienes todas las técnicas y no, o sea, Maribel lleva muchos años haciendo novelas. No, 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 y hay que ser honestos, está ahí porque es el productor. Sí, porque es un personaje muy divertido. Pero hay que recordar, o sea, Daniel en La Lagunilla es Daniel Bisoño. Es Daniel Bisoño. Gracias.